Quería asegurarme de que esta cosa fuera capaz y capaz de manejar cualquier cosa que realmente le arrojara. Realmente me gusta la sensación oscura y acogedora de todo y parte de mi negocio es hacer nutrición holística, así que para mí era imprescindible tener una nevera grande. Todo es igual de simple, es fácil y se ve limpio y eso me gusta mucho. ¿Qué hay de nuevo? Soy Meg, este es el megalodón y vamos a comprobarlo. Estamos dentro del megalodón. Ahora, esta es mi área de cocina, así que comenzaremos con mi estufa. Tengo una estufa superior de propano de dos quemadores. Fui con un fregadero de granja aquí. Es como una especie de cemento de piedra gris. Ha funcionado muy bien. Quería algo profundo para poder apilar mis platos si fuera necesario y luego taparlo. Aquí tenemos este lindo grifo grande que se extiende. Puedes moverlo alrededor. Me gusta que puedo alejarlo porque esto es lo que uso para el espacio de mi cocina. Este es un calentador de agua caliente instantáneo que puede hacer en un poco de agua caliente. También tiene agua fría. Así que me gusta usar esto para tes o si no tengo propano en algún momento, es genial. Si quiero tener agua hirviendo, todavía puedo hacer todo lo que necesito hacer. También tengo un sistema de filtro de agua de tres etapas que creo que es de Clear Filter, así que nunca tengo que preocuparme por llenar mi tanque de agua porque siempre pasa por filtros y tengo agua limpia para beber. También tengo tres perros, así que es muy útil asegurarse de que siempre tengan agua para beber debajo del fregadero. Tengo papel higiénico extra en mi baño porque es conveniente. Puedo alcanzarlo desde el baño y solo tengo frutas, aguacates, cosas así. Guardo mis pequeños alimentos secos allí. Mi tanque de propano está debajo del fregadero y está montado allí. Ahí es también donde está mi sistema de filtro de agua de tres etapas. Y luego, este gabinete aquí es donde tengo más cosas de limpieza, mi área de secado de platos, todo en ese gabinete es básicamente electrónico. Entonces, mi sistema de seguridad donde está mi Wii Boost, tengo mi amplificador allí. Toda mi electrónica y controles están en esa caja. Esta es una de mis despensas. Se desliza hacia afuera para que sea fácil ver todo y mantenerlo organizado allí. Aquí es donde está mi refrigerador, como pueden ver, bonito y grande. Me gusta comer y parte de mi negocio es hacer nutrición holística. Así que tener una nevera grande era imprescindible para mí. También alimento a los perros como alimentos integrales y vegetales y cosas por el estilo. Así que sus alimentos ocupan mucho espacio aquí. Este es un refrigerador de 12 voltios, así que es realmente bueno. No consume demasiado poder para ser honesto. Mucho menos de lo que esperaba. Así que siempre está funcionando. Eso es bueno para ir. También me gusta vivir en una furgoneta, siento que tienes todo lo que necesitas contigo, creo que fue algo enorme. Nunca nunca he sido fanática de tener que empacar. Era como si mi parte menos favorita de viajar fuera tener que empacar todo y luego desempacar cuando llegabas a casa del viaje. Así que tener todo en un solo lugar, sin importar a dónde vayas, es muy conveniente. Aquí arriba hice un especiero. Son fáciles de agarrar. Tengo estos imanes terrestres realmente fuertes aquí para que no se muevan ni reboten en absoluto. Mientras conduzco, permanecen exactamente en su lugar, lo que fue un complemento realmente bueno y muy conveniente solo para desenroscarlos y usarlos. Desearía tener un poco más de espacio en la encimera porque ahora que vivo en él a tiempo completo, me doy cuenta de que solo tengo que hacer que funcione. Esto tiene que estar en su lugar la mayor parte del tiempo para que pueda configurar cosas en él. Lo mismo con estos quemadores. A veces solo le pongo cosas. Tengo una tabla de cortar deslizable que extenderé con acento agudo a veces y la usaré como espacio adicional en el mostrador y solo tú haces que funcione sobre la marcha. Realmente me gusta la sensación oscura y acogedora de todo, pero no quería que estuviera demasiado oscuro aquí. Por eso elegí las paredes blancas alrededor y los gabinetes blancos detrás de mí. De hecho, vi esta idea algo similar a esto donde estaba en el costado de una camioneta una vez como su protector contra salpicaduras y era como todas las maderas de diferentes colores, pero porque estaba haciendo los gabinetes de dos tonos y opté por negro, blanco y marrón, quería combinarlo todo y tener un punto focal de la camioneta. Así que pensé que esto era un buen toque para eso. Así que estas paredes en la ducha están todas hechas a medida. Fue una especie de prueba. Durante mi construcción, originalmente quería tener paredes corrugadas, pero la forma en que tenían que montarse no funcionó. Así que terminamos yendo con los planos y luego en el exterior hicimos un panel corrugado. Se han mantenido muy bien hasta ahora. Quería un look muy rústico que combinara con la madera y todo. Así que me siento como este tipo de mezcla. Soy una persona muy neutral, así que solo quería usar negro, blanco y marrón en todas partes y con la forma en que funcionó todo, siento que terminó mezclándose bastante bien originalmente, no pensé que fuera así. No me gustaba mucho la idea de hacer un baño en la ducha, pero hay que hacerlo funcionar y así es. Tengo una tapa sobre mi inodoro. Es un inodoro de descarga seca, así que no quería tener que preocuparme por encontrar un lugar para tirar todo y el inodoro parece mucho trabajo. Quería que las cosas fueran simples y lo más fácil es posible para mí. También tengo estos estantes empotrados aquí atrás donde solo tengo mis champús, acondicionadores, jabones, cosas así. Tengo suelo de teca aquí, estas inserciones. Entonces, la única vez que realmente los saco es cuando necesito limpiar debajo para que entre pelo de perro solo porque está al aire libre mucho. Así que sacaré el inodoro, sacaré los insertos y limpiaré fácilmente debajo. Es súper fácil de limpiar, vuélvelo a poner ahí y estará bien como por otro mes. Hay muchas cosas que no esperaba. Siempre supe que iba a hacer un ajuste. Pero ya sea que lo estés haciendo, di, estás haciendo que alguien construya tu plataforma, sea lo que sea, asegúrate de investigar mucho porque hay muchas cosas involucradas y muchas cosas inesperadas. Me siento como muchas veces en las redes sociales, simplemente se ve hermoso, lo cual pensé lo mismo. Y es increíble y es una forma de vida tan única. Pero prepárate para los obstáculos porque es inevitable. Va a suceder ya sea que estés en la carretera o no, las cosas van a surgir en la vida y tienes que aprender a lidiar con ellas y lidiar con ellas rápidamente y sobre la marcha a veces. Entonces, incluso en los primeros meses que he estado aquí, he tenido tantos contratiempos que no esperaba y siento que su mentalidad y actitud sobre cómo manejar estas cosas serán clave para ti. Aquí es donde almaceno todos mis suministros de cocina y mi área de guardarropas. Así que puse estos espejos en el último minuto en realidad porque lo quería, se veía muy simple con el blanco aquí cuando entras. Así que puse los espejos aquí porque sentí que porque es un espacio tan pequeño, realmente se abrió arriba del área. Y, sinceramente, marcó una gran diferencia. Mirando fotos de antes y después. Es una gran diferencia. Así que esta es el área del armario. También tengo espejos adentro. Me gusta abrir ambas puertas y puedo ver la parte de atrás de mi cabello y hacer lo que tengo que hacer. Así que es agradable tener el reflejo allí. Puse plexiglas en el frente para poder ver todo lo que tengo. Acabo de cambiar mi armario. Así que originalmente tenía todas mis cosas de invierno aquí. Ahora que hace calor, tengo todas mis cosas de verano aquí, pero esto es solo para las noches frías. Tengo abrigos extra, jeans, cosas que realmente no necesito mucho pero que no quiero poner en el almacenamiento en el techo. Entonces, en caso de que todavía necesite acceder a esto, aquí es donde va todo. Así que siento que cuando emprendes este viaje o estás diseñando tu camioneta y tu construcción o lo que sea que tengas, necesitas descubrir qué funciona para ti y tu estilo de vida. Y porque si no, va a ser muy difícil que sea sostenible. Eso es algo que he notado. Es por eso que comencé esta compilación, simplemente planifiqué todo y tanto detalle. Y de nuevo, vas a tener contratiempos y van a pasar cosas y no siempre van a salir exactamente como esperas. Pero el sistema en el que estoy trabajando me ha funcionado muy bien hasta ahora y creo que la forma en que lo construí realmente funciona para mi estilo de vida. Así que de este lado están todos mis utensilios de cocina. Me gusta usar vidrio para todo. Entonces, cada vez que se sube a una camioneta, obviamente, las cosas van a temblar, traquetear y romperse. Por lo tanto, encontrar un diseño de cocina que funcionaría usando productos de vidrio fue un gran problema para mí. Terminé encontrando muchas cosas que tienen vidrio y luego silicona alrededor de los lados. Así que funcionó muy bien para mí. Lo mismo con tapas similares que encuentran cosas que son apilables. Esto ha sido excelente hasta ahora. Ya tengo de nuevo, todo de silicona. Tengo estos buenos platos, tengo pequeños insertos entre estos, pero en su mayor parte, todo simplemente se sienta ahí entre sí. Entonces mudarme aquí es mi, supongo, tercera despensa. También guardo mi airfryer aquí. Para empezar, tenía uno bastante grande y tuve que reducir el tamaño solo porque literalmente no cabía en ningún lado y ocupaba demasiado espacio. Así que ahora aquí solo tengo todos mis bocadillos y cosas que pastas, cosas así y pongo todo lo posible aquí que puedo crecer como siento que siempre estaba viajando con mi familia y siempre íbamos diferentes lugares. Y luego, cuando salía de la escuela secundaria todos los años en la universidad, saltaba de diferentes apartamentos y lugares y siempre quería estar en movimiento. Me encantan los cambios y no me gustaba el hecho de tener que dejar a mis perros en casa. Entonces, cada vez que me gustaría hacer viajes largos y viajar o tomar vuelos, tenía que dejar que encontraran un cuidador de perros que se fuera con mi familia y quería que pudieran disfrutar de la vida conmigo y ver todo lo que yo estoy viendo porque es divertido para mí y estoy seguro de que lo seré para ellos. Esta es mi área para perros con la que terminé viniendo con la idea de tener una rampa deslizable. Estaba yendo y viniendo entre los pasos, pero no podía tener nada permanente. Eso fue como en mi espacio donde necesito poder sacar estos cajones y seguir trabajando en el espacio de la cocina cada vez que estaban haciendo lo suyo. Entonces, el 90% del tiempo están en la cama o debajo del área de la jaula y pueden entrar y salir cuando les plazca. Ese es su espacio. Cuando conduzco, en realidad tengo pequeños tornillos, pequeños tornillos en T que suben allí y lo bloquean en su lugar para que no se deslice. Pero la mayor parte del tiempo lo mantengo bajo. Pongo esta pequeña almohadilla de espuma aquí debajo para que no le guste hacer ruido o rayar los pisos ni nada. Así que simplemente se desliza hacia afuera. Tiene estos escalones para que los perros puedan levantarse con facilidad, más fácilmente allí para que no les guste que no se resbalen ni nada. Así que sale todo el camino y sí, se levantan. Ningún problema. Creo que es como un juego para ellos. Les gusta correr arriba y abajo, especialmente por las mañanas, se vuelven locos. Aquí es donde dormimos. Y, de hecho, tengo un colchón a medida. Básicamente construí esto para los perros. Esa era mi mayor preocupación. Todos duermen conmigo en la cama, así que básicamente ocupan toda la cama y yo obtengo una pequeña astilla por aquí. De vez en cuando, por lo general, me empujan a la acera. Así que este es un colchón personalizado. Fue un poco difícil, diré. La mayoría de la gente vive en una furgoneta. Siento que tienes que personalizar el tamaño de tu cama, pero es difícil encontrar sábanas y ropa de cama y cosas así. ¿Cuándo adaptarse a lo que está pasando? Hace poco se me ocurrió, se me ocurrió este pequeño fanático. Eso es bastante genial. Como una característica adicional, tengo un Air Fan Up máximo aquí. Tengo uno en la parte delantera de la camioneta y luego tengo una unidad nómada 3000 antes de Cristo en el medio. Pero debido a que consume una buena cantidad de energía, trato de conservar tanto como puedo. Entonces, muchas veces simplemente abro las ventanas, dejo que fluya un poco de aire y luego lo peor llega a lo peor. Esto es realmente para que los perros, en caso de que se acaloren, simplemente lo apunte donde sea que estén y solo para que puedan tener un poco de flujo de aire. Tengo toda mi estantería aquí arriba. Me encanta leer, especialmente por mi trabajo, solo porque necesito aprender cosas nuevas. Necesito tener mis recursos. Así que tengo todo lo que necesito aquí arriba. Y también se ve visualmente, siento que es visualmente atractivo. Esto es en realidad lo compré a medida, un amigo mío, lo hizo a medida para mí y ese fue mi diseño original para mi empresa. Está hecho de la corteza de un árbol y esas cosas, así que es genial. Es un poco que agregué. Tengo otro tendedero aquí atrás que cada vez que tengo las puertas abiertas, irá de una puerta a otra y puedo poner toda mi ropa allí también. Tengo estas persianas, así que por la noche las quitaré y las dejaré caer. Es fácil tenerlos montados así porque no tengo que preocuparme por guardarlos ni nada. Así que esos son bastante agradables de tener. Tengo parlantes en todas las camionetas. A lo largo de todo el asunto. Es agradable volver aquí porque cada vez que las puertas están abiertas y estás pasando el rato afuera si tienes música, puedes estar siguiendo de cerca, hacer lo que sea en el campamento. Solo tienes música. Buena onda. Decidí comprarme una 4x4 solo porque me encanta ir fuera de la carretera. Siempre he tenido diferentes jeeps y camiones mientras crecía y me encanta estar más fuera de la carretera que en la carretera. Entonces cualquier cosa que suceda, diferentes senderos, diferentes terrenos, cosas así. Quería asegurarme de que esta cosa fuera capaz y capaz de manejar lo que sea. Realmente lo tiro. También viajar solo. Una gran cosa para mí con la seguridad, como si alguna vez me meto en una situación difícil, podré salir de ella. Muchas veces no tendré gente conmigo y no habrá nadie en quien confiar excepto yo mismo, así que tengo que confiar en la vieja bestia. Y es por eso que opté por un 4x4, tengo un parachoques trasero y tengo las luces antiniebla bajas aquí en los LED ámbar y blancos. También agregué que esto fue en el último minuto en realidad en este viaje. Tengo mi bote inflable que tanto quería traer. No tenía idea de dónde lo iba a poner y decidí tirar en este estante en el último minuto que tenía tirado en el garaje y lo puse allí y en realidad ha sido muy fácil. Fui con el portaequipajes de techo extra grande de Backwoods Adventure, puse la barra de luz doble de baja. Tengo el ámbar ahí arriba y los LEDs blancos también súper brillantes. Los he probado en la nieve y en algunas condiciones muy polvorientas y han sido fenomenales. Así que definitivamente recomiendo las luces de baja porque he sido increíble en todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces, en la parte superior del portaequipajes del techo, tengo una caja de almacenamiento personalizada que atraviesa todo el techo y luego, encima de eso, tengo los paneles solares de diminutos vatios. Así que tengo 1000 vatios de energía solar y están en actuadores, así que solo puedo presionar un pequeño botón y aparecerán solos. Tengo un amanecer Cher Cher. En realidad, está diseñado para barcos, pero lo acepté porque puedes dejarlo afuera con vientos de 50 millas por hora sin tener que colocarlo antes. Así que realmente me gusta esa característica solo porque incluso en un día ventoso como este, no tengo que preocuparme por eso y simplemente pasar el rato y hacer lo suyo. Tampoco quería tener un toldo que tuviera los postes que se clavan en el suelo y que tuviera un lío con todo eso. Todo esto está controlado por una aplicación en su teléfono, por lo que solo entra y sale. No tienes postes retráctiles ni nada por el estilo. Tengo un sistema de seguridad, por lo que todas mis puertas tienen una alarma adicional y puedo armarla, desarmarla. Si alguien está alguna vez cerca de la furgoneta, siento algo incompleto. De hecho, puedo encender manualmente el sistema y está conectado a todas las luces de toda la camioneta. Y luego tengo las cámaras de seguridad alrededor de toda la furgoneta y una dentro. Quería poder ver a los perros y cuando me haya ido y la furgoneta y es una característica muy agradable de tener. Así que esta es la parte trasera del área de la caja. Ese es mi tanque de agua. Tengo la ducha exterior y una cortina que puedo poner que cubrirá los cuatro lados. Así que nada en el área de la cama se moja y luego puedo conectar mi ducha allí. Esto también creo que es muy bueno. Entonces, cada vez que el perro se ensucia demasiado, puedo hacer que se suba a esto, tener un área limpia para lavarlo con manguera para que puedan entrar allí y no arruinen la madera ni nada por el estilo. Así que este es mi inversor. Tengo el sistema Tiny W10. Es su banco de energía más grande en este momento. Estando en el camino, quería estar mayormente fuera de nivel tanto como pudiera. Entonces, no tener que conectarme y depender estrictamente de la energía solar y tener mi batería. Eso es enorme para mí. Tengo mi propia empresa dedicada a la nutrición holística y al fitness. Básicamente, promuevo la aptitud emocional volviendo a lo básico de la vida. Realmente he tenido que encontrar un equilibrio en la vida con todo lo demás que sucede porque si no te cuidas a ti mismo primero, todo lo demás simplemente no va a funcionar. Por lo tanto, es muy importante que a través de lo que estoy aprendiendo en el camino, lo que he aprendido en mi propio viaje de salud, quiero poder compartirlo con otras personas. Así que promociono diferentes productos y servicios a lo largo del camino. Me enfoco en toda la nutrición holística, fitness, diferentes productos que uso regularmente que funcionan para mí. Me encanta compartir diferentes cosas que encuentro que pueden ayudar a alguien más. Entonces, si necesitas algo de manera integral, quieres aprender a sanar desde adentro o simplemente te gustan las cosas geniales que tengo, siento que tengo muchos descubrimientos geniales que me encanta compartir con la gente y descubrir cosas que disfruto. Y espero que ayude a alguien más. Entonces, si alguna vez lo necesitamos, avísame que puede encontrarme en holly con acento agudo stickowonders.com o en mi página de redes sociales de maravillas holísticas con una gran cantidad de deambulaciones holísticas.